¿Qué tal amigos de Enfoca tu Ritmo? Nos encontramos exactamente en... Ocoyoacán Ocoyoacán Vamos a aventarnos la carrera virtual de la carrera UT Estamos exactamente, el reloj me marca Ya son casi los 3.000 metros de altura Y bueno, como se lo prometimos al señor Julián Aguilar Vamos a echarle muchísimas ganas en esta carrera Aquí nos acompaña también otro amigo que es Gabriel que está filmando Y pues bueno, nos vamos a lanzar aquí a la carrera Y vamos a darles unos pequeños pormenores mientras la realizamos Gracias a la universidad por tener esas actividades Por hacer del running esta pasión Y darle continuidad a este bonito deporte Así que, ¿estamos listos? Pues vámonos a darle con todo ya Se agarramos la actividad Ahorita nos vemos Vámonos Bueno, continuamos Estamos aquí a un costado de la hacienda Jajalpa Miren qué lugar al lado de unas vías Un lugar detenido en el tiempo Una fortaleza Me dicen que es de unas personas super apoderadas Miren qué increíble Aquí continuamos con Ali y con Gabriel Que son nuestros guías Aquí en la carrera En la carrera virtual UT Para que vean a dónde venimos a la carrera Con tantas ganas No, está increíble lugar señores Ahorita van a ver unos rayos de luz Que se nos están metiendo aquí Wow, increíble Somos muy afortunados Ayer hicimos 50 kilómetros en el nevado Y ahorita nos traen a este lugar No, 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 no Increíble Ahorita van a ver estos rayos de luz Esperemos que en el video se celebre en apreciar Miren qué padrísimo lugar Wow Nos está pesando la altitud Aunque ayer estuvimos a 4000 Pues el cansancio Miren, miren Miren qué belleza Miren estos rayos de luz Esos contrastes Que nos está dando esto Padrísimo Parece un prisma de luz No sé si se alcance a ver en el video Vamos a meternos aquí al túnel Wow Wow Continuamos Bueno, miren aquí una carrera al cielo Les digo aquí a los amigos Que sí es broma Pero miren esta pendiente Hay más de como 45 grados Vamos para arriba Ya tuve allí con los 50 Pero bueno Ayer fueron 25 así Como están viendo la La inclinación Así fue Y bueno Aquí estamos en la carrera UT De Cancún Pero aquí A un costado De la montaña En la Ciudad de México Wow Qué lugar Para que vean que Cómo tienen que vivir Las carreras virtuales No todo es competencia Hay que disfrutarlo Hay que vivir esta magia Aldi ya le caminó Venga Venga No se le camina Se le corre eso Yo he hecho Recuerden Esto se hace por el amor De seguir teniendo La magia Ajá No todo es competencia Ajá Hay que Pasar esto que estamos viviendo De la mejor manera posible Pero Eso sí Sin bajar nunca Nunca la guardia señores Para eso es Este tipo de De eventos Para que salgamos Para que nos disfrutemos Y estemos viviendo Estos Increíbles lugares Miren esto señores Hijo Cómo no Echarle ganas A estos lugares Wow Venga Ali Venga Bajadita Bajadita Bueno Aquí estamos agarrando Un atajo Para la Para la cascada Nos están llevando A una cascada Que ahorita van a Van a ver Miren este lugar Esos parajes Caray Qué Padrísimo Uff Bueno Bueno A la altura del kilómetro 3 Ya me lo habían advertido Ay Mamita Cómo vamos Mi chavo Ni lo pienses Ay Yo voy a tratar De hacer un spoiler Por acá A ver si puedo Voy a aventar La de Maguire Ay mamita Esta es la aventura Vamos a cruzar Aquí El río Ya vieron Hice trampa A ver Gabriel También se la va a rifar Aquí Él ya se ve Él ya se meció Yo le traté de hacer trampa Pero bueno Para que vean Cómo estamos corriendo Esta carrera virtual De relajación para los músculos Vámonos para arriba Así que si ve nuestro tiempo Y vean a ver por qué estamos corriendo A 8 del kilómetro Esto Esto es una barbaridad Su mecha Vamos a darle Vamos a continuar aquí Padrísimo Vámonos Vámonos Ay Un planito Pero Eli No está subida Vamos 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 Yo que te hice Eli Yo que te hice Te dije Te dije Afloje Vamos para arriba Ahí viene Gabriel Vamos a esperarlo Y ahorita nos vemos Para el kilómetro 4 ¿Qué tal? Más o menos fría Continuamos en la ruta Y vamos sobre Sobre el segundo río Hijo de su mecha Vamos a ver Cómo está aquí No Aquí sí me va a tocar mojada Ya no veo piedras Dónde pasar Alida especialista No, no, ya Sí me va a tocar mojada Voy a hablar chavos Cómo va, cómo va, cómo va Hijo de su mecha Aquí está calientita No está tan fría Sí mecha Muy bien Estamos pasando Ya no, ya no me podían Ya no me podía salvar Sí mecha Cómo calientita No manches Ay, güero Vámonos Bueno Y continuamos El tercer río No me dijeron Que había spa incluido Está el spa incluido Aquí está padrísimo Miren esto Ay, no, no Oye, me voy a quedar aquí Ya me meto Vámonos Vamos por otra subida Bueno, dice que ya estamos llegando Al lugar mágico Vamos a pasarle por acá Vamos a darle con cuidado Hay que subir con cuidado Vamos a bajar ahorita Vamos a bajar ahorita de nuevo Ay mamita Vamos con cuidado por acá Híjole, qué buen spoiler Ay, 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 ay Bueno Y miren Miren a dónde vamos a llegar Bueno Otro río más Pero tiene su recompensa Tiene su recompensa Vamos a pasar por aquí con cuidado Listo Y bueno Aquí está la cascada Que nos prometieron ¡Wow! Ni en sueños me hubiera imaginado Hasta locura Qué padrísimo lugar Bueno, aquí terminando Casi, casi ya El kilometraje de la carrera UT De la virtual Así la estamos haciendo Vamos a llegar aquí a la cascada Perfecto No, no, no Qué lugar Miren Exactamente kilómetro 4 Acá van a marcar el Garmin Kilómetro 4 Y ahí está En este lugar Sé mejor manera de festejar Una carrera De disfrutarla De vivirla Porque esta es la de Real Aventura Increíble ¡Wow! Bueno, ya viene llegando Ali Viene llegando Gabriel Y de verdad Gracias chavos por traerme a este lugar Está increíble Gracias Gabriel Padrísimo, ¿eh? Está bien padre, ¿verdad? Está padrísimo Ahí estamos, ahí estamos Saludos, Ali, saludos Saludos a todos Bienvenidos a Foyacar Cuando gusten yo los espero en casa Gracias Gracias Increíble aficiona Pues vamos a seguir dándole Bien, aquí en la cascada Con mi amigo Ali La estamos disfrutando al pie Ya las piernas Ya tuvieron Un buen masaje Y tuvieron su recuperación Y pues Vamos a seguir dándole A esta carrera Uke Que para terminar El 5 kilómetros ¡Vámonos! Bueno Ya casi Casi la altura Del kilómetro 5 Vamos ahora para arriba Tal vez para la escarpada ¡Ah! Ali se la viene rifando Le viene dando Le viene dando con todo, ¿eh? Igual que De Kike y Gabriel Después de los 50 De ayer Hijo, estuvo ruda la cosa Y miren Miren estos atletas Como le vienen pegando Todavía aquí a la subida Yo soy aficionada No, no, no No eres aficionada Eres una runner Eres una atleta ¿Qué? No te extraes ¡Uf! Sí, se avienta 25 En la montaña de subida Como si nada Y es una aficionada ¡Ah! 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 ¡Vámonos! Hijo Hay que echarle ganas, ¿eh? Si no van a decir Que estos corredores De Cancún No lo hacemos ¡Vámonos! Bueno Ya planito Ya casi estamos llegando Al 7 Ya estas vías Supieron Supieron A oro A miel Y aquí venimos Sobre las vías Ya para matar El kilómetro 7 De la carrera Pero bueno Lo estamos disfrutando muchísimo Que es lo mejor Nuevamente gracias al señor Julián Aguilar Por invitarme a la carrera Por ganarme la playera La medalla El cubrebocas Y pues bueno Vamos a darle Bueno estamos por concluir aquí ya La carrera Es el trail UT Cancún Así lo vamos a bautizar Trail UT Cancún Ya no fue carrera Ya fue un trail 6.99 Ok Vámonos al 7 Ahí está 7 7 kilómetros De Ahí está 1 hora 23 señores Ustedes dirán Miren en donde terminamos En un acueducto Que data de 1800 Me están diciendo Híjole Que lugar para terminar Esta carrera Bueno Así terminamos La carrera Trail UT Cancún Gracias por Por la invitación nuevamente Gracias Ali Gracias Gus Por estar aquí Corriendo esta carrera virtual Conmigo Para toda la banda de Cancún Y recuerden Antes que nada Enfoquen su Ritmo Vámonos Gracias